Daño a D, por ejemplo, la QD y la OI, la pasiva de la OI, la R y la OI Leo Cantillo, muchas gracias por las 160 estrellas hermano, un abrazo viejo Se lo mostraré a mi novia que una vez se molestó porque preferí ver tus vídeos que Netflix con ella XD ¿De verdad? Dile que no joda man, dile a tu novia que no joda Ella sabe divertir, ella sabe jugar LOL Que juegue picturols, a ver No sabe, entonces para qué, deséchala amigo Deséchala, aparte que te va a romper el corazón, aquí no Aquí puedes estar mucho tiempo y nosotros no nos vamos a ir ¡Vota esa porquería hermano! Termina la Sisi, ¿por qué no? Ahorita mismo, espera, ahorita mando un memo Vamos a mandar un memo para que logres deshacerte y ser libre